El acto de rendición de cuentas de los primeros 100 días de gestión municipal que encabeza el transportista Josandi Méndez se llevó a cabo en el Hotel Jimaní respetando el distanciamiento y con medidas estrictas de seguridad contra el COVID-19 y contó con la presencia de autoridades civiles y militares y municipios de esa localidad fronteriza. No estamos aquí para fiscalizar las obras que ha hecho el señor síndico que hasta ahora ha hecho una buena gestión con estos 100 días que vamos al frente del cabildo y estamos aquí para fiscalizar y no hacerle objeción al síndico durante y siempre sea desarrollo para nuestro pueblo. Bueno, yo la identifico como una buena gestión, al fin de hoy él ha hecho un buen trabajo, está trabajando con lo que es la limpieza de la calle duro, va a estar trabajando duro y está trabajando con las iluminaciones de nuestro pueblo que estaba totalmente desiluminado y hoy en día está un buen camino. El funcionario municipal rindió cuenta a los municipios resaltando los logros y las obras ejecutadas durante los 100 días de gestión, resaltando el plan de iluminación en todo el municipio, el remozamiento y adecuación del mercado municipal, el plan de limpieza y desinfección para evitar el contagio del coronavirus en todo el municipio, entre otras obras de importancia para resaltar la belleza y el desarrollo de Jimany. Que se hace una necesidad en estos momentos de pandemia, donde necesitamos tener esos espacios limpios, higienizados, remozados, para que los alimentos no sean otra causa de contaminación. También hemos observado que el alcalde ha iluminado las calles, las principales calles de la comunidad de Jimany. Porque estamos trabajando principalmente para lo que es el desarrollo de nuestra comunidad, trabajando de la mano para que nuestro municipio avance. El ejecutivo además habló de las deudas dejadas por el anterior alcalde y llamó a sus municipios a contribuir manteniendo el distanciamiento social para frenar de una vez y por todas la propagación del coronavirus en esta parte de la frontera. Nosotros recibimos una deuda de 1.174.280.16 la cual hemos pagado 902.633 y retamos de esa deuda 271.647.2 En Jimany, provincia de Independencia, David Pérez, CDN